Día 61. Tres historias en el mar de tu vida. Dice Jesús en Juan 10.10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vivir con Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Es por ello que en este tiempo de invasión nos esforzamos para que todas las personas puedan experimentar el amor del Señor. Vivir con Jesús nos abre la entrada al cielo, a la vida eterna, y aquí en la tierra nos permite gozar de una calidad de vida abundante. Veamos aquí tres historias acerca de los discípulos que muestra cómo opera el Señor en sus hijos frente a las diferentes situaciones en el mar de la vida. Historia 1. Cuando no hay fruto. Lucas 5. Simón y su equipo estaban frustrados, habían pescado toda una noche sin ningún resultado, hasta que se encontraron con el Señor. Tal vez te esforzaste por algo pero no obtuviste los resultados esperados, y entonces apareció la frustración. Jesús le dijo a Simón, Boga mar adentro. Involúcrate más con Dios y vas a ver una cosecha realmente increíble. Todo lo que sembraste durante toda tu vida podrás cosecharlo ahora y tal vez todo junto. Segunda historia. Cuando todo sale mal. Marcos capítulo 6. Muchas veces sentimos que nadamos contra la corriente, remamos con dificultad, nos esforzamos por alguien o por un sueño y no vemos ningún resultado. Sin embargo, cuando le hacemos saber a Jesús de nuestra realidad, Él sube a nuestra barca y el viento se calma de manera que todo se vuelve mucho más sencillo. Tercera historia. Cuando aparecen los problemas repentinos. Marcos 4. Hay momentos en que los problemas aparecen tan repentinamente como una tormenta. Pero si acudimos a Jesús confiados y sólidos en la fe, su respuesta será inmediata. No importa cuál sea la tormenta que tengamos que atravesar, tomados de la mano de Jesús, siempre llegaremos bien al puerto. Oramos así. Señor, te pido que me ayudes a saber confiar en vos en toda situación, incluso cuando todo parezca levantarse en mi contra. Ayúdame a dar fruto y permíteme a compartir estas historias con las personas a quien les le predique. Señor, gracias por estar siempre conmigo. Te bendigo y te amo. Amén.